Bienvenidos a SynchroAnime, yo soy Tai y como cada martes y viernes les traigo lo más relevante del mundo del anime, de los videojuegos y el manga y comencemos con el crowdfunding para la Hikaru Scare, esta curiosa falda con leds así es una falda con leds que ilumina la zona absoluta la zona absoluta para los que no saben es esa zona cuando una chica se pone media calcetas largas entre esas calcetas y su falda, ese pedazo es la zona absoluta a estos crowdfunding llevan poco más del 10% parece que si lo van a lograr pero bueno si ustedes quieren apoyar allá abajo les dejo el link para este crowdfunding es bastante interesante obviamente hay varios recompensas desde la falda, la falda con otra prenda y esto obviamente es el top de la moda de Japón si quieren estar al top de la moda de Japón chicas pues necesitan este tipo de cosas por fin ya nos revelan el casting para Prision School este manga que ya va a ser adaptado a anime ¿de qué trata? pues de una escuela solo para chicas con mil chicas y que decide hacer mixto y para eso invita a cinco chicos a entrar ellos creen que van a encontrar un harem impresionante y la verdad es que prácticamente nos tratan como prisioneros estas chicas es del tono cómico, sarcástico, un tanto humor negro es fantástico el manga si ustedes están esperando que se transforme en anime pues ya nos pusieron un trailer donde podemos apreciar este curioso instituto como les dije ya están las voces, ya está el cast, ya está la música todo esto está muy muy bien diseñado todavía se nota que es mucho por computadora pero aún así se ve un buen diseño para este anime ¿son fans de Sao? pues tienen una buena noticia porque ya nos dijeron oficialmente que tanto en Norteamérica como Europa llegarán dos títulos de Sao estos dos títulos son para Playstation 4 y el segundo también para PS Vita llegará el primero solo en formato digital el Re Hollow Fragment solo en digital mientras el Lost Song si llegará en físico y digital por el momento nos han confirmado que vendrá con voces en inglés y con subtítulos en inglés, español, portugués si son fans de la serie pues esto es una manera de ampliar el universo obviamente no solo presentan los eventos que se vieron en el anime sino otros muchos más que se inventan para este juego obviamente es estilo RPG así que si ustedes son fans de esta serie y de esta franquicia pues ya tienen algo que jugar esto llegará en verano y otoño respectivamente todavía no hay fechas concretas pero ya nos falta mucho y la última noticia es una noticia curiosa de Grand Rodeo o esta grupo que canta algunos openings de Kuroko no Basket bueno nos ha dicho que para su VIP para su evento VIP de su concierto nuevo pues las chicas tendrán que ir con bikini así es es una extraña solicitud pero así va a ser la etiqueta de este evento VIP de Grand Rodeo obviamente el internet japonés empezó a decir a ver cómo se atreven bla 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 porque no obviamente las chicas tienen miedo no solo de la banda sino de que hay otros chicos en el evento VIP y lo expuestas que pueden estar la banda todavía no ha dado un comentario al respecto de todos los comentarios que surgieron a partir de esta solicitud de ellos pero seguramente en esta semana saldrá algo obviamente son bikinis no tan reveladores o no tan poco reveladores es como un intermedio ahí pueden ver esta imagen donde dice pues si te cubres todo no y si descubres prácticamente todo no tampoco es un balance ahí lo que yo pienso que pidieron esto porque lo van a utilizar para obviamente un video musical es lo que yo pienso que por eso pidieron este tipo de vestimenta más allá de una morbosidad propia de los japoneses creo que también se va a utilizar para un video pero que como les dije no han dicho nada a la banda esperemos que pronto nos den una respuesta más clave por qué pidieron este tipo de solicitud a las chicas que irán a su evento VIP bueno eso fue todo por las noticias de este día no olviden dejar su like compartir este video y si no se han suscrito suscríbanse a mi canal ya saben que siempre tenemos noticias reseñas, tops no sé si ustedes ya sepan pero bueno este fin de semana que es domingo pues toca una reseña todavía es la reseña sorpresa del mes pero bueno esténse atentos este domingo ya estará lista también les digo que ya que se termina el mes así que hay que sacar un nuevo video de todos los videos que van a venir en junio mientras yo me despido gracias por verme nos vemos chao chao chao